Desde Euskal Herria Bildu hemos sido claras y queremos volver a serlo. Tomamos el compromiso de cerrar las puertas a la derecha, así lo hemos hecho y así lo haremos en todas y cada una de las instituciones en las que estamos. Y es por esto que nuestra voluntad sigue siendo favorable a la conformación de un gobierno progresista que pueda avanzar en términos sociales y en términos plurinacionales. Entonces, esperamos que todas, que todos seamos capaces de avanzar en este camino con altura de miras y con convicción democrática. Puedo deciros también que desde H. Bildu, como siempre, trabajaremos con la necesaria prudencia, con la responsabilidad y la discreción que nos caracteriza y trabajaremos para conformar una mayoría de izquierda plurinacional que nos permita avanzar en los objetivos que demanda la mayoría social vasca.